Palmas de puertas cerradas Por las ventanas abiertas Brisa de mar disfrazada De cazador en retiradas Restos de sueños varados Intentos fallidos de fuga Viejos deseos heridos Paisajes abandonados Y aunque parezca tan diferente Igual mirarnos de frente Venimos del mismo lugar De un año de mierda, de rabia sensual Venimos del mismo lugar Quiero olvidar con desconocidos para evitar Algunas preguntas que no sé Que no sé contestar Te imaginé conduciendo En medio de cada viaje Igual tan ajustada con lo que dejabas detrás Y así lo que había delante Y aunque parezca tan diferente De igual mirarnos de frente Venimos del mismo lugar De un año de mierda, de rabia sensual Venimos del mismo lugar De dormir con desconocidos para evitar Algunas preguntas que no sé Algunas preguntas que no sé Que no sé contestar Venimos del mismo lugar Gracias